Alía investiga, destapa el desvío de combustibles en la frontera con Brasil. Un reportaje del periodista Joaquín Luna pone en evidencia lo que es el tráfico ilegal de combustibles en la frontera con Brasil. A raíz de este destape, los vecinos de Puerto Suárez, Puerto Quijarro, ya se ponen en marcha para denunciar, también con videos como el que estamos observando y en el que una furgoneta transporta de manera ilegal combustibles bolivianos rumbo a Brasil. Los picos blancos hacen de las suyas en la frontera.